Instructivo para inscribirse en el concurso profesoral 2022 de la Facultad de Minas Ingrese a la página web minas.medellin.unal.edu.co slash concurso-medio-profesoral-medio-2022 En el sitio web se encuentra la información relacionada con el concurso profesoral 2022 de la Facultad de Minas como las resoluciones 3210 y 3296 de 2022 de la Decanatura de la Facultad de Minas por las cuales se convocan 26 cargos docentes en dedicaciones, exclusiva, tiempo completo y cátedras en las diferentes unidades académicas de la Facultad Cada perfil establece los requisitos mínimos a cumplir Documentos complementarios como instructivo de inscripción, guía para aspirantes Formato de autorización de consulta de delitos sexuales, normatividad institucional y también el acceso directo al portal de aspirantes Se recomienda a las y los aspirantes hacer lectura de la resolución de convocatoria y los documentos complementarios En este video mostraremos las gestiones para la adecuada inscripción resumida en tres pasos Primero, registro inicial en el portal de aspirantes Segundo, inicio de sesión en el portal y diligenciamiento de la información de la hoja de vida Información básica, educación, experiencia laboral y producción intelectual Tercero, búsqueda del perfil de interés e inscripción Diligencie previamente la hoja de vida Cargue con anticipación el formato de autorización de consulta de delitos sexuales dirigenciado y firmado antes de inscribirse Esto con el fin de que su información quede relacionada con la postulación en el portal de aspirantes Portal de aspirantes Ingrese al enlace de acceso que se encuentra en el sitio web del concurso Primero, creación de una cuenta de usuario Registro inicial Siga las indicaciones del instructivo de inscripción En el portal de aspirantes, dé clic en el botón de Registro inicial Después de dar clic en Registrarse, el aplicativo le enviará un link de acceso al correo electrónico reportado el cual tardará algunos minutos Para continuar con el proceso, seleccione donde dice clic aquí Será redireccionado al siguiente formulario Cuando termine de diligenciar los campos y dé clic en Aceptar términos y condiciones del concurso profesoral se crea la cuenta de usuario y se envía una notificación por correo electrónico el cual puede demorar algunas horas Cuando finalice con la creación de la cuenta y el registro de la información básica continúe con el siguiente Segundo, inicie sesión en el portal de aspirantes Proceda a diligenciar y adjuntar los soportes respectivos de su información en la hoja de vida Recuerde que el usuario será su número de identificación sin puntos, ni comas, ni espacios y la clave es la registrada por usted Siga las indicaciones del instructivo de inscripción Cuando esté su hoja de vida totalmente diligenciada y con los soportes proceda a realizar la inscripción Tercero, inscripción en el perfil de interés Nuevamente, iniciando sesión en el portal de aspirantes diríjase a la pestaña de Procesos disponibles De clic en la opción Concursos profesorales Allí podrá visualizar los cargos docentes disponibles en la Universidad Nacional de Colombia y buscar el perfil de interés los cuales están ordenados por nombre de la sede y luego nombre de la unidad Identifique el perfil del cargo de interés Al dar clic sobre el perfil, valide que sea el indicado En la parte inferior del documento encontrará el botón de inscripción como se muestra en la imagen siguiente Importante Antes de inscribirse, debe estar diligenciada y con los soportes respectivos de su hoja de vida en el portal de aspirantes para que sea válida dicha inscripción y contenga toda su información diligenciada en el portal Por último, recuerde que en el portal de aspirantes usted hará el seguimiento a su postulación ingresando en la pestaña o servicio Mis Procesos ¡Mucha suerte!